Bueno, el tema aquí de la contienda política, pues hasta el momento por política no hay una denuncia directa en la cual manifiesten una u otra situación especial. Tenemos denuncias de años, de hurtos, de lesiones, pero ya son en ríneas o en cualquier otra situación distinta a la contienda política, en la cual de pronto han participado personas cercanas o que apoyan una u otra campaña. Pero como tal, una denuncia por el tema político en este momento no tenemos en el departamento.